Frente radiosa. El conflicto no es karma, es democracia. Complicamos la discusión. Hablamos de política. Radio Pichincha. Hola, como todos, bienvenidos a Frente Radiosa, un espacio que, como lo decimos, semana tras semana está comprometido con debatir y agitar la política. Soy Yura Serrano y hoy los acompañaré en la conducción junto con Isabel Díaz. Hoy es lunes veintidós de julio de dos mil veinticuatro y comenzamos con Frente Radiosa. Hola, Isa. ¿Qué tal, Yura? ¿Cómo estás? Aprovecho para recordarles que estamos en vivo a través del dial de Radio Pichincha, noventa y cinco punto tres FM y noventa y cuatro punto cinco para el enero occidente de la provincia, así como también para Santo Domingo y para parte de las provincias de Esmeraldas y Manaví. Esta es una coproducción del Foro de los Comunes y de Registro Aurora. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras varias redes sociales y plataformas digitales como son Facebook, Twitter, Instagram. Estamos como Frente Radiosa. Hacemos también llegar un saludo a la distancia a Línea Dura, medio de comunicación digital ubicado en New Jersey, quienes retransmiten este espacio radial para la comunidad migrante en Estados Unidos. Saludamos también a la coordinación técnica desde los estudios centrales y a todo el equipo de producción del programa. Política de frente, porque la política es cambio de conflicto. Radio Pichincha. Esta tarde queremos conversar sobre la relación entre el presidente Nuevo A y los gobiernos locales. Para ello nos acompañan Pablo Quiñones, concejal de Loja, Silvia Salgado, exasambleísta, y Adrián Ibarra, concejal de Quito. Porque la política no es karma, sino democracia. Bienvenidas y bienvenidos a Frente Radiosa. Así es. Garantías soberanas para operaciones crediticias con organismos multilaterales de prefecturas y alcaldías, la demora en desembolso de los recursos, ingresos portentosos en territorios azotados por el crimen organizado ataques y denuncias contra autoridades locales de tiendas políticas distintas, entre otros varios y varios elementos, y así entre la urgencia de mostrar gestión y la pulsión de control sobre el campo político, las últimas semanas hemos sido testigos de puestas en escena y periodicazos que ponen en el centro de mira a las autoridades locales, a los protagonismos alternativos, y en el fondo al ejercicio de las autonomías y proyectos que buscan contener la agresiva situación de despojo que atraviesa el país. Lo cierto es que el modo en el que el presidente Novoa interactúa con autoridades y niveles de gobierno local se resume en el conmigo o contra mí. El diálogo, el reconocimiento, la negociación o el acuerdo parecen no formar parte de su praxis política, misma que se confirma a través de la imposición, el disciplinamiento y la asfixia. Con esto, varias son las interrogantes que se ponen sobre la mesa. ¿Entiende y reconoce el presidente Novoa las instancias de poder local? ¿El estado de guerra declarado en el pasado enero somete también el rol y la vigencia de las autonomías políticas territoriales? ¿Lo visto hasta ahora es sólo una posición estratégica considerando la cercanía del proceso electoral de dos mil veinticinco? ¿O en efecto el ataque al ejercicio de poder local está en el ADN autoritario del presidente? De esto y más, dialogamos hoy en Frente Radiosa. Así es, y para dar la palabra a nuestros invitados, quisiera arrancar contigo, Pablo, y consultarte en la compleja situación que atraviesa el país, me refiero a la violencia, crisis económica, frágil institucionalidad. ¿En este marco, qué lugar ocupan las autoridades y gobiernos locales alternativos o al menos no identificados políticamente con el oficialismo? Bienvenido. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Un cordial saludo a ustedes, a quienes también forman parte de este panel en el que vamos a discutir algunos temas que son sumamente relevantes, dada la coyuntura actual en la que nosotros estamos viviendo. Bueno, el rol que tienen los gobiernos autónomos descentralizados, sea a nivel provincial, municipal, metropolitano o a nivel parroquial, es hasta cierto punto limitada en materia de la formulación de la política, sobre todo económica. Como economista quizá tenga un leve sesgo hacia esta área, voy a orientar un poco mi participación en este tema en específico. ¿Por qué digo esto? Porque hay ciertas limitaciones. Porque si bien los gobiernos autónomos descentralizados tienen algunas competencias que pueden ser muy relevantes a la hora de planificar el desarrollo dentro del cantón, podemos nosotros hablar acerca de las funciones que tienen los GATS municipales, en específico si queremos centrarnos en ello. En el artículo 54 del COTAD, la primera de esas funciones habla de promover el desarrollo sustentable en esa circunscripción territorial cantonal, ¿no? Sin embargo, si bien hay algunos elementos que se pueden utilizar desde la perspectiva de los tributos en la medida de lo que se puede modificar, por ejemplo, en un 50% exoneraciones, algunas áreas que se consideren estratégicas, los estímulos tributarios de los que nos habla, precisamente el 498 del COTAD, no se tiene toda la capacidad que sí puede tener un Estado central, el gobierno central, para formular política económica. Si bien en el Ecuador tenemos la limitante con la política monetaria debido a que tenemos el dólar, sí tenemos mucho campo de acción en materia de política fiscal a nivel nacional. El problema es que a nivel nacional la política fiscal ha estado siendo orientada a beneficiar a ciertos sectores económicos que de por sí han gozado históricamente de privilegios, mientras que a la sociedad se la ha cargado de impuestos y en lugar de nosotros generar estímulos a la economía a nivel nacional, hemos generado más bien barreras y eso se refleja en los resultados económicos que nosotros hemos podido evidenciar en los últimos meses. Si es que nosotros nos fijamos en ya los resultados que tenemos del Banco Central respecto al crecimiento económico del primer trimestre de este año, nosotros vemos que sí, hay una recuperación económica, hay crecimiento económico porque recordemos que en los trimestres anteriores veníamos teniendo una contracción en la economía del país, pero ¿por qué se da este crecimiento económico? Principalmente porque las importaciones se contrajeron, es decir, nosotros vemos en todo el resto de apartados del PIB un desempeño negativo, el gasto de gobierno se redujo, las exportaciones se redujeron, la inversión, el consumo de los hogares, todo se contrajo. Si la economía ecuatoriana creció en el primer trimestre de este año es porque las importaciones se contrajeron, ¿no? Entonces aquí nosotros vemos un tema sumamente interesante. Los precios no han crecido en el país al nivel que se esperaba luego del incremento del IVA porque precisamente el consumo en el Ecuador se está desacelerando porque la capacidad económica de las familias es cada vez menor y por ende se pueden comprar menos cosas. Entonces nosotros cuando vemos esos resultados en el agregado nos damos cuenta que desde el gobierno central no se han tomado las medidas adecuadas para poder solucionar la grave situación económica del país y que más bien las medidas que ha tomado el gobierno central han sido cosas que han ido en contra de esa tan anhelada recuperación económica que hasta ahora no se logra consolidar. De hecho, si nosotros vemos, salió un informe en estos días precisamente en el Banco Central ya demostrando que estamos en la fase de contracción del ciclo económico. Ustedes saben, habitualmente las economías tienen una época en la que se crece y una época en la que hay una contracción. Nos encontramos precisamente en este segundo momento y esto es sumamente grave, reitero, porque no hay tampoco perspectivas de que el actual gobierno entiende el problema ni de que tenga las soluciones apropiadas. Ahora, ¿por qué hago toda esta introducción? Porque por mejores iniciativas que puedan tener los gobiernos seccionales, porque pese a que tienen algunas competencias y pueden mover hasta cierto punto, tienen cierto margen de acción, esto no se equipara ni siquiera en lo más mínimo a la capacidad que sí tiene el gobierno central para actuar. Y si a eso le sumamos precisamente lo que ustedes mencionaban en la apertura de este programa, cuán reticente ha sido el gobierno central a dar cosas tan elementales como las garantías soberanas para que los gobiernos seccionales puedan adquirir créditos y ejecutar obras que mejoren el nivel de vida de la población, entonces estamos nosotros simplemente añadiendo más recetas a este cóctel del desastre que lastimosamente es actual el gobierno ecuatoriano. Muchas gracias Pablo, te doy la bienvenida y quisiera hacerte la misma pregunta con la que arrancábamos con Adrián, consultar tu opinión en torno al lugar que ocupan las autoridades y gobiernos locales que no se identifican directamente con el oficialismo, bienvenido. Hola y muy buenas tardes, primero que nada a todos quienes nos escuchan a través de Radio Pichincha, Isabel, Pablo, Yura, un gusto estar con ustedes. Para mí la verdad parte de algo que termina siendo fundamental y es entender que ante la improvisación generalizada del gobierno, ante esa ausencia de un plan estratégico, de tener políticas públicas programáticas acerca de todos los referentes, creo que hoy por hoy la opción del gobierno es este lastimosamente tira y jale desconociendo y también pisoteando algunas normas de carácter hasta constitucional, lo cual hace definitivamente que la situación entre quienes están en los GATS cantonales o en los GATS provinciales se vean realmente maniatados ante algunas circunstancias que parten más de esos afectos y desafectos que de realmente lo que se tiene que hacer en favor de poder establecer esas políticas públicas que nos permitan desarrollarnos como país. Creo que a todos los ecuatorianos debemos rechazar absolutamente el que se utilice, como por dar un ejemplo último, el que se utilice las garantías soberanas a modo extorsivo, haciendo grandes eventos, realmente yo no recuerdo la última vez en el que una garantía soberana haya sido formato de evento, cuando realmente primero partimos de que no es dinero que le está asignando el ejecutivo a ninguno de los GATS, en este caso provinciales, sino que terminan siendo simples, meros trámites administrativos, porque el dinero lo van a terminar pagando los GATS, el dinero son créditos internacionales a través de organismos en donde el gobierno poco o nada tiene que hacer más que este trámite mero administrativo, en el cual funge como un garante, como un testigo de honor en la otorgación de los créditos, y hacer ver esto como la gran obra que el gobierno central está poniendo a disposición de los ciudadanos, que después va a ser ejecutada, implementada, programada, y que fue ya planificada, en este caso por las prefecturas, realmente es descabellada, y tratar de eso, que la ciudadanía lo trate de digerir como un locro del gobierno, realmente es algo que espeluzna, porque realmente no sabemos de aquí dónde vamos a terminar. Hoy en la mañana leía algunos articulistas y escuchaba algunas, algunos comentarios en algunos medios de comunicación, en donde ya se habla de un plan, donde se habla de una ausencia de un plan de seguridad, que realmente debería partir de esa, de esa, realmente urgencia que tenemos los ecuatorianos de sentirnos seguros. O sea, el plan Fénix, realmente a hoy, que ya el gobierno ha sobrepasado el año de gestión, realmente es algo terrible. O sea, no podemos, no podemos, no podemos describir el nivel de inseguridad que termina atravesando todo. La inseguridad termina haciendo que evidentemente las inversiones, en este caso privadas, no se hagan, hasta las particulares y nacionales. El otro que termina pasando es que termina siendo trastocado esto por esta falta de desempeño, de la falta de ejecución presupuestaria del gobierno nacional. Se hablaba hoy de, en promedio, un 30% de ejecución presupuestaria, lo que evidentemente ralentiza todo el aparato económico, y con el demérito en la calidad de los servicios y en la calidad de infraestructura que tenemos en el país. No puede ser posible que tengamos y sigamos manteniendo hospitales y medicinas. O sea, ya creo que esto es un cuento que lo venimos arrastrando pospandemia, y seguimos realmente en el mismo círculo vicioso, y este gobierno no ha cambiado absolutamente nada. Lo que sí te digo que no terminan de aprovechar las oportunidades para demostrar esa banalidad con la que actúa también el gobierno, ese egocentrismo al que está justamente acostumbrado el aprendiz de presidente que tenemos, en donde no puede ser posible que una obra que tiene casi más de ocho años como el Hospital Docente de Calderón, lo único que hayan hecho es pintarle del color del partido político al cual el representa. Esto creo que es la temática que va a tener este gobierno en lo que resta de su mandato, y lastimosamente es penoso, porque mientras, también por un lado, le recortaron a todos los GATS parroquiales el presupuesto que por ley les corresponde, también les dejan maniatado con este tipo de efectos a los GATS, en este caso provinciales, al no entregarles las garantías soberanas, lo cual termina siendo una ridiculez, haciéndolo ver como una obra que quieran colocar ante la narrativa de la ciudadanía. Gracias, Adrián, por esta intervención. También saludamos a Pablo en su primera acotación, y damos la bienvenida también a Silvia Salgado, ex asambleísta nacional, y que participa de esta discusión toda vez que buscamos alimentar con varios elementos y lecturas esta compleja relación que hemos evidenciado y que se ve en el día a día entre un gobierno central cada vez limitado más en su accionar y en las distintas capacidades estatales en cuanto a la generación justamente de respuestas, como se decía, en materia económica, en materia de seguridad, y que por otro lado, digamos, no hace y él tampoco deja hacer, que es básicamente esta relación y esta necesidad de tener arrienda corta a los gobiernos locales y más aún aquellos reconocidos con una tienda o una bandera política distinta. Silvia, en este contexto, ¿qué lugar ocupan estas autoridades y estos gobiernos alternativos o no o identificados necesariamente en términos políticos con el oficialismo? ¿Cómo sostener el cumplimiento de sus funciones? ¿Es esto solo una estrategia de Novoa para lo que se avizora en dos mil veinticinco o es fundamentalmente el ADN autoritario del presidente? Bienvenida. Muchísimas gracias. Un saludo a todos los presentes y a quienes también siguen el programa. Mi estimado Yura, yo creo que si no ubicamos a qué intereses responde este gobierno y en qué condiciones inclusive por estos dieciséis meses llegó a ser poder nacional, yo creo que de pronto podemos, o sea, a lo mejor acotar mucho el análisis de este tema tan importante que ha planteado el programa. Yo debo empezar diciendo que lo que ganó en octubre del dos mil veintitrés, no sé si me equivoco, el mes, fue precisamente un modelo, un modelo económico, un modelo político representado por una cara nueva, pero que expresa los intereses de una clase política y un sector económico viejo, anterior, que ha venido usufructuando, diría yo, de lo que significa precisamente una política económica de privilegio. En ese sentido, yo creo que al estar o al continuar con la línea de lo que fue el gobierno de Lazo, de lo que fue inclusive el retorno de un modelo neoliberal implementado por Lenin Moreno a partir de traicionar un programa y un plan, un proyecto nacional, yo creo que lo que hace el gobierno de Novoa precisamente es dar paso a políticas económicas de estado y políticas sociales que inciden directamente en el contexto nacional y por ende en las relaciones de el estado central y los gobiernos locales. ¿Cómo no podemos explicar entonces lo que significa el recorte presupuestario, la no entrega oportuna de los recursos, el sorprenderse o el utilizar lo que por ley le corresponde a los gobiernos locales requerir un aval para un crédito? En esas circunstancias yo creo que lo que se trata es de un modelo implementado a nivel nacional que repercute en los territorios y en la relación estado nacional gobiernos locales. Gracias Silvia, completando así entonces una primera lectura tanto desde la perspectiva económica como la que planteaba Pablo en un inicio y ya con esta también elaboración de lo que significa en términos políticos tanto planteada por Adrián como por Silvia avanzamos en el análisis y en esta en este desafío de poder pensar esta relación entre gobierno central, el ejercicio de poder de Novoa y justamente los poderes locales. Un interrogante que también planteábamos en un inicio tiene que ver con un poco este enfoque y este modo de personalizar el conflicto político del presidente con determinados cuadros y protagonismos locales. En ese sentido quisiera preguntarte Pablo cómo leer por un lado esta deliberada demora que hemos visto en los avales de operaciones crediticias pero también a las denuncias abiertas contra alcaldes como Aquiles Álvarez en Guayaquil digamos testificado hace poco está en 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 los medios de comunicación o más recientemente a Luis Chonillo en en el caso en el caso de Durán. ¿Qué podemos percibir de esta de este enfrentamiento que habilita el presidente Novoa con estos cuadros que ejercen autoridad local? Como han señalado ya varios de quienes me antecedieron en la palabra como tú también introdujiste bien estimado Yura hay algo que preocupa muchísimo en el país y es que se ha judicializado la política que a los adversarios políticos se los ha empezado a perseguir desde la perspectiva judicial y naturalmente eso entorpece cualquier proceso de desarrollo porque está atentando en contra de las instituciones que son la base sobre la cual se sustenta cualquier proceso estable de desarrollo como mencionaba hace un instante. Esto es muy preocupante porque cualquier visión crítica el día de mañana puede ser silenciada a través de un proceso judicial y naturalmente esto dificulta la labor de cualquier autoridad que está al frente de un gobierno seccional sea esto una prefectura o municipio una junta parroquial. Es un mal ejemplo por supuesto se está sentando un precedente precisamente en el contexto como ya señalaron hace un instante de las elecciones que se avecinan en 2025. Casi nos haría pensar que eres una autoridad electa por voluntad popular a nivel seccional pero te opones a lo que dice el gobierno central y automáticamente todo el peso del estado te cae a ti encima porque aparte de que te debilitamos políticamente por ejemplo con la no entrega de garantías soberanas o condicionamos esa entrega de garantías soberanas a un gran evento como se ha señalado con la foto inclusive con la autoridad de elección popular que quizá llegó por un partido de oposición al actual gobierno o por otro lado te debilitamos en el plano judicial lo cual consume tiempo recursos etcétera y a veces también ata de manos a las autoridades que quizá por temor no se pueden exponer a estos procesos que como señalaba hace un instante son muy desgastantes entonces es algo que preocupa muchísimo se está empezando a silenciar a la oposición a través de procesos legales es algo que se pretende generalizar en el país eso debería preocuparnos muchísimo a todas y a todos los ecuatorianos porque esa clase de actitudes independientemente de quién se encuentra al frente del poder ejecutivo de interferir en las otras funciones del estado de además intervenir en otros niveles de gobierno condicionándolas a tener exactamente la misma postura que pueda tener el ejecutivo es sumamente preocupante y en realidad reitero eso no es más que un ingrediente adicional a los que ya he citado anteriormente en el plano económico para el desastre la perspectiva que tenemos en el ecuador es sumamente negativa de cara a lo que pueda pasar en el futuro con precisamente todos los antecedentes que he venido señalando hay errores gravísimos en materia económica hay una falta de planificación en todos los aspectos a nivel del gobierno central y si a eso le sumamos esta coerción si se quiere utilizar el término sobre los gobiernos seccionales pues estamos reitero caminando hacia el abismo si es que ya no estamos cayendo por él muchas gracias pablo adrián tú en tu intervención pasada ya hiciste alusión a este tema de la bala las operaciones de crédito de los gobiernos seccionales que en rigor no deberían ser presentados como tal por parte del presidente no boa pero también quisiera escuchar tu opinión en cuanto a esto que ha ocurrido también por ejemplo con el alcalde de durán luis chonillo o las denuncias abiertas contra quiles álvarez en cómo se vive desde otras autoridades locales otros otros gats este tipo de amenazas directas a quienes no se no se juntan o están contra el gobierno de alguna manera genera intimidación que cuál es tu lectura al respecto primero que nada creo que va a preocupar que va a preocupar absolutamente estos hechos primero que nada porque se denota que en lugar de tener una una visión de de unir en estos problemas comunes que tenemos ecuatorianas y ecuatorianos no el crimen no distingue entre el guayaquileño que apoya al presidente no voy el guayaquileño que apoya al alcalde aquiles álvarez el durán no está tomado por un grupo de delincuencia organizada que es pro cierta tienda política o no la inseguridad y los asesinatos es realmente al pueblo y creo que este esto lo único que hace es desenmascarar la la improvisación desenmascarar la falta de recursividad en planes en proyectos realmente tener yo lo ve lo vi la verdad con mucha con mucha pena el tema de que hayan cruzado el puente de la una de la unidad nacional con tanquetas para llegar a durano creo que simbólicamente también eso nos tiene que llevar a reflexionar en qué tipo de gobierno nos encontramos en qué tipo y qué tipo de imposición narrativa y mediática nos quieren imponer a ecuatorianas y ecuatorianos que la política del miedo siempre va a ser muy peligrosa más que más en en ambientes en donde el desempleo es la segunda causa de preocupación de de todos los ecuatorianos y pero también decirte que ante esto vamos viendo cómo también esa pérdida de credibilidad del presidente es como un carro sin frenos yendo a un abismo a enero a enero recordemos tenía aproximadamente casi el 76 por ciento de credibilidad y vemos que hoy en junio han pasado seis meses como tal y vemos que ya ha caído 39 puntos esto ya denota que en la ciudadanía se está ya la efervescencia del descontento popular se está evidenciando y yo creo que eso le resulta muy peligroso al gobierno y ante eso creo que ellos actúan atacando a quienes quieren a quienes creo y a quienes sienten que pueden interponer narrativas diferentes a quienes reclaman por sus justos derechos en el caso de las garantías soberanas y a quienes también reclaman por seguridad que lo de durán realmente termina siendo un caso absolutamente aparte que un alcalde que ha venido pidiendo seguridad desde que se posicionó en mayo del año anterior y en lugar de tener una coordinación constante de tener esa articulación en donde decirles también y por experiencia de lo que nos pasa en en quito en quito hemos colocado mucho más del presupuesto que corresponde a tasas de seguridad y es porque vemos esa indolencia y esa falta de planificación del gobierno nacional en dotarles a la policía de las herramientas este año estamos asignando cuatro millones de dólares más de los 14 que tuvimos asignados del año anterior y en total de todas las entidades de seguridad que maneja el municipio de quito incluyendo secretarías incluyendo bomberos incluyendo agentes de control nosotros tenemos en el presupuesto asignado casi 92 millones de dólares porque la inacción del gobierno es algo alarmante decirles que de las 104 pcs en quito al menos que nosotros hemos puesto recursos para fortalecerlas para volver a recuperarlas con casos absolutamente hasta satíricos en donde cuando llegamos encontramos una upc que servía de cevichería aquí en el en el sur de nuestra capital ante eso en cambio vemos una respuesta del ejecutivo donde dice que no nos va a colocar los agentes necesarios o que está tratando de identificar si van a existir los agentes policiales necesarios para las upc que están invirtiendo que estamos invirtiendo como municipio de quito entonces eso te hace pensar que realmente hay una descoordinación que no hay una visión clara de cómo se debe manejar en el país ni que tampoco están las personas adecuadas tomando las decisiones y eso es nada más nos da como resultado que los crímenes se sigan dando todos los fines de semana que sigamos teniendo muertos en distintas provincias del país y el que tengamos una delincuencia que a la final nos termina afectando a todas y a todos muchísimas gracias adrián me parece que es hora de irnos a una pequeña pausa y en breve seguimos con más de frente radiosa seguimos más de frente estamos conversando sobre la relación de los gobiernos locales con el gobierno nacional con el presidente daniel novoa y sobre todo también enfocarnos en las posibilidades de disputa de resistencia que se pueden generar desde los territorios quisiera avanzar con el debate retomando algunos de los elementos que se situaron en el segmento en el segmento anterior me parece importante esto que mencionaban en torno a la judicialización que se da de la política en todos los niveles y retomando una idea que escuché justo esta mañana de agustín burbano del ara en esta misma radio emisora que él hablaba sobre la política mafiosa no sobre el hecho incluso cuando vemos que lo que ocurrió con el alcalde de durán como incluso se comienza a negociar con amenazas a la vida pero que luego además repercuten en la población porque también se condiciona incluso los apoyos o el apoyo que pueda dar el gobierno central a la gestión de los gobiernos locales en función de si están o no de su lado sobre eso quisiera seguir conversando contigo silvia tú planteabas algo muy importante en tu primera intervención en torno a pensar cómo llega novoa al poder y en función de eso quizás sumarle otro elemento y preguntarte en el escenario de guerra que nos ha propuesto que nos ha impuesto novoa en cómo condiciona esto el ejercicio de autonomías de los gobiernos locales de hecho esto genera primero un estado de miedo como ya decía Adrián frente a una política de persecución de condicionamiento de imposición de diría yo de un discurso que hace juego inclusive al nivel de criminalidad y violencia que se vive producto inclusive de la propia incidencia del narcotráfico en el país o sea esto no abona a enfrentar esa criminalidad por el contrario o sea crea un ambiente un escenario que no sólo afecta a las autoridades locales sino que crea un clima generalizado en la población y en la ciudadanía que hace que lo mejor a lo mejor la intención se cumpla es de crear un clima de sumisión de silencio frente a lo que podría ser el gran problema de la inseguridad ese discurso falaz de el estado me protege cuando entro con tanquetas cuando veo en las calles la toma de las ciudades y sin embargo con la fuerza militar con la fuerza policial con el no tengo miedo y yo estoy aquí para para defender sin embargo no es cierto la criminalidad no cesa en esas circunstancias yo creo que hay un debilitamiento precisamente a esa capacidad de resistencia social de reacción inclusive como institución desde los gobiernos desde los gobiernos locales y evidentemente hay gobiernos locales que han asumido un liderazgo importante y es bueno decirlo se trata de las principales ciudades o provincias del país como el caso de de guayas del caso de guayaquil el caso de pichinche el caso de quito el caso de cuenca el caso de de azuay para para decir de las como ciudades y provincias importantes pero hay otras condiciones en los territorios pequeños en los cuales aparentemente esto no sucede y sentimos una organdad precisamente a falta de liderazgos locales que se atrevan un poco a cuestionar políticas de estado que se atrevan a enfrentar los verdaderas o al menos a señalarlas las principales causas del problema de la crisis de seguridad y crisis económica porque efectivamente lo que sí tenemos que reconocer es que es un gobierno que no apunta a solucionar las causas de esta crisis de esta crisis de seguridad y de la crisis también económica que genera y que es parte de los problemas de seguridad sino vivimos esta política del miedo de la imposición y de discursos amenazantes que hacen gana inclusive de el control de la justicia para poder acallar a las autoridades o en otros casos o sea inclusive para vincular quien no secunda o quien no repite el discurso del del gobierno está con el otro lado está con el narcotráfico está con las bandas en esas circunstancias o sea apuesto a autoridades que vienen a desafiar ese discurso a develar los intereses y las intenciones y también hay autoridades que en los en ciertos territorios más bien agachan la cabeza y están buscando otras alternativas pero en definitiva aquí la mayor víctima y las mayores víctimas somos los ciudadanos y ciudadanas que vemos que no hay políticas de estado que no hay una inversión social que no hay políticas de prevención que no hay garantía y que no se soluciona el problema de la crisis de seguridad que está insisto vinculada a un modelo económico que por el contrario a nombre de combatir la inseguridad hemos visto y somos víctimas de medidas económicas y de políticas de estado que han han empeorado la la las condiciones de pobreza y somos en este caso como ciudadanos que estamos exportando diría yo migrantes en condiciones totalmente inseguras y que eso en cualquier familia ahora ya vivimos las condiciones en que familiares arriesgando su vida salen o de que familiares que se quedan aquí enfrentan amenazas y son víctimas especialmente de la criminalidad o en otros casos quienes hacemos política somos víctimas de la persecución como el caso de ciertas autoridades que se han tomado la decisión de enfrentar y de develar este discurso que en definitiva es un discurso mafioso también mafioso en el sentido de que está vinculado a la violencia a la persecución y en esas condiciones yo creo que las perspectivas del dos mil veinticinco es generar una resistencia desde los territorios yo creo que es posible porque nosotros vivimos las consecuencias de pobreza de falta de inversión de falta de políticas de prevención de una real protección pienso que fundamentalmente hay un debilitamiento de la institucionalidad cada día más y no sentimos por ejemplo que el sistema de video víctimas como el novecientos once esté en las mejores condiciones para atender un llamado de la ciudadana o de los ciudadanos de auxilio no vemos las condiciones por ejemplo respecto de lo que son las políticas de protección social de educación de salud y eso genera realmente el expulsar ecuatorianos en condiciones graves al exterior y por lo tanto un país inseguro un país que se profundiza la pobreza un país en donde un gobierno y un presidente siembra el miedo persigue amenaza y es más prohíbe y criminaliza la resistencia o las acciones realmente de protesta y de oposición a esas políticas en esas condiciones estamos yo no estoy en el ejercicio de un gobierno local pero como ciudadanos y ciudadanas que estamos con la gente en los barrios de dirigente barrial y vemos realmente en nuestros hombros la necesidad de la organización pero no podemos estar pidiendo a los alcaldes que dejen de atender las obras de agua potable de alcantarillado de recreación para comprar los patrulleros para adoptar de llantas a los patrulleros o para proponer o instalar los sistemas de seguridad ya los municipios han hecho y ya son parte de sus presupuestos grandes asignaciones o contribuciones a través de ordenanzas de tasas de seguridad es decir ya está contribuyendo de los gobiernos locales pero lo que no existe es una real un real plan nacional en donde se articule lo nacional lo local en función de la paz social de la justicia y fundamentalmente de la tranquilidad de los ecuatorianos de la calidad de vida de la gente eso no hay por lo tanto hay una afectación directa a lo que es la gestión de los gobiernos locales a las autoridades y en definitiva las víctimas son los ciudadanos con esta última idea nos abocamos a discutir efectivamente eso que está ocurriendo en estos niveles de gobierno subnacional en los que evidentemente el gobierno ha puesto ha puesto en la mira y en donde además de constituir una posible competencia en sentido electoral pensando en el dos mil veinticinco sobre todo y la pregunta aquí a nuestros panelistas es si existen concretamente procesos que se estén llevando que como decía silvia esté representando una alternativa a las condiciones de despojo de violencia de exclusión no es cierto que está está ocurriendo en los distintos territorios del país ya pablo planteaba algo sobre sobre el tema y quisiera preguntarte concretamente a ti pablo es posible sostener desde el poder local procesos que resistan esta oleada de despojo y precarización que se están más bien afirmando desde el desde el gobierno nacional que que podemos reconocer en esta suerte de pensar los gobiernos locales como una alternativa cuando el gobierno nacional no está en la década de los 90 hubo un oleaje sobre todo desde el movimiento indígena que se reconoció en el ejercicio del poder desde los desde los territorios que pensar ahora cuando la oleada neoliberal incluso es más agresiva hay proyectos que estén materializando concretamente contener el despojo bueno yo creo que hay un margen de acción sí para que desde los gobiernos seccionales se puedan establecer políticas se pueden establecer programas para tratar de resistir a esa oleada neoliberal que como bien señalas y ahora nos recuerda muchísimo a lo que sucedió en el ecuador y en general en américa latina en los 80s 90s sin embargo el poder que pueden tener los gobiernos seccionales no es para nada comparable con el que sí tiene el gobierno central y el gobierno central con acciones o con omisiones que pueden parecer pequeñísimas en realidad condiciona en una gran medida la capacidad que los gobiernos seccionales pueden tener para actuar y pongo como ejemplo el caso de el municipio de loja que sin ser su alcalde un opositor al actual gobierno de hecho inclusive en algunos eventos que hacía el municipio de loja o que se hicieron con financiamiento del municipio de loja apareció el logotipo del partido del actual presidente de la república unos meses atrás con el mero hecho de no haber realizado las transferencias que por ley le corresponden al municipio de loja hace un par de meses atrás la deuda que tenía el gobierno central era de cerca de 10 millones de dólares más de 10 millones de dólares lo que para municipios que son un poco más grandes puede sonar insignificante para loja eso para eso era cerca del 50 por ciento del presupuesto para inversión en obra pública que tiene el municipio de loja al año entonces con solamente esa omisión con el no cumplir con lo que dice la ley respecto de las transferencias a los gobiernos seccionales ya se condiciona enormemente la capacidad que estos tienen para ejecutar obra pública o para ejecutar una agenda impulsar una agenda de estímulo económico que en la medida de lo posible se podría idear desde lo local con sólo esa omisión ya se está condicionando la capacidad que pueden tener los territorios para esta resistencia a la oleada neoliberal y más allá de eso reitero por el tema de competencias cosas como las privatizaciones cosas como la de regulación en el sector financiero la de regulación en el comercio exterior etcétera que se dictan desde la política económica del gobierno central no pueden ser frenadas desde lo local y eso es muy preocupante porque lastimosamente los gobiernos como tal los gobiernos seccionales no tienen esa potestad esa capacidad y además de que no la tienen por ley la poca el poco margen de maniobra que en materia económica podrían tener lo están viendo limitados por la falta de transferencias del gobierno central si a eso le sumamos lo que ya ustedes habían señalado la poca disposición que ha existido para entregar las garantías soberanas que es un ejemplo de tantos que podríamos citar respecto de este tema nosotros estamos viendo que realmente los gobiernos seccionales se han quedado con las manos atadas hasta cierto punto para poder ejecutar los gobiernos que si han tenido alguna posibilidad de contrarrestar esto han sido aquellos gobiernos seccionales que son de los municipios o distritos metropolitano en el caso de Quito que son más grandes y que por su capacidad presupuestaria con la capacidad que tienen para recaudar si han podido ejecutar algunas cosas y por eso vemos también que la evaluación de sus alcaldes es de las más altas que tenemos a nivel nacional entonces de entre las autoridades de municipios que puedan ser comparables entonces allí nosotros tenemos un elemento importante hay cierta capacidad hay cierto margen de maniobra pero es estrecho lo que podamos hacer desde la sociedad civil es muy importante porque recordemos que desde los territorios siempre se ha resistido a los embates del neoliberalismo ocurrió en los noventas ha ocurrido en tantas jornadas de protesta y de resistencia en la década del 2000 y puede ocurrir y tiene que ocurrir ahora en el sentido de que estamos jugándonos el futuro mismo del país hemos visto el desastre que el neoliberalismo ha causado una gran cantidad de países de la región incluyendo al mismo ecuador hemos visto los efectos que ha tenido en las fallidas promesas de crecimiento económico de reducción de la pobreza hemos visto que inclusive ha contribuido a un incremento de la desigualdad en la historia de américa latina y de algunos otros países del mundo de la receta neoliberal tan clásica de los ochentas y noventas fue aplicada a ultranza entonces en ese contexto es un deber creo yo de toda la ciudadanía el informarse y desde los territorios tratar de proponer ideas de resistir a este no embate esta nueva ola de reformas impulsadas con un ideario que ha demostrado que es un ideario fracasado y américa latina y ecuador fue un ejemplo de ello no creamos que la crisis del 99 surgió de la nada y que la consecuente migración ecuatoriana en ese año y en el 2000 también surgió de la nada por supuesto es una consecuencia en este caso de la deregulación financiera de inicios de la década de los noventas si ya tenemos esos ejemplos en mente es nuestra obligación por supuesto desde la sociedad organizarnos y poder tratar de evitar que lo que ya sucedió en el país y está volviendo a suceder se marque todavía más si teniendo ese ejemplo claro en nuestra historia somos ciegos y sordos ante ella estaríamos siendo cómplices de lo que le pueda pasar a nuestro país en el futuro lastimosamente reitero ya como corolario de lo que he señalado los gobiernos seccionales si bien tienen cierto margen de maniobra han visto esta sumamente limitada principalmente por las restricciones en materia económica las transferencias del estado etcétera que hemos señalado hace un instante y le queda muchísimo también a la sociedad el tratar de organizarse de informarse y de resistir ante esta clase de cosas para evitar que el desastre para nuestro país sea todavía más grande adrián con el escenario que se ha pintado en quito las últimas cifras reportaban que la situación económica y sobre todo de empleo es uno de los de los factores y las preocupaciones más grandes en la población por lo que por lo que han expresado este es sin duda uno de los desafíos de una administración que se presenta como alternativa al régimen neoliberal que reivindica una bandera de justicia social de digamos progresismo de defensa de los de los derechos sociales cómo se materializan acciones concretas porque se evidencia también esta remitida que está teniendo justamente digamos los dos las dos figuras más visibles del poder local en las alcaldías como es pavel muñoz en quito como es aquiles álvarez en 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 guayaquil cómo pensar justamente que desde los territorios se puede pensar no sólo en una alternativa que resista a lo que está ocurriendo sino que dé un paso también adelante uno para constituirse justamente en un proyecto que piensa lo lo local pero dos también digamos en esa en esa ilusión movilizadora que significa para las fuerzas progresistas recuperar el poder en dos mil veinticinco estás muteada partiendo de estar de acuerdo absolutamente con el análisis que que tú lo mencionabas me voy a retrotraer algo que mencionaba pablo que me parece muy acertado es el tema de ese esfuerzo interno que tienen que hacer en este caso los los gobiernos provinciales y los gobiernos cantonales en repensar cómo desde el territorio se puede superar esa barrera para que se vea un cambio versus la actitud de lo que nos expone el gobierno nacional y creo que aquí el ejemplo de la ocupación de los espacios públicos creo que termina siendo creo que lo que mejor grafica cómo si se puede realizar una política pública entendiendo está despojándonos de esta visión minimalista neoliberalista que utiliza el gobierno nacional y aparte digamos que termina siendo insuficiente para cubrir las necesidades o poder de alguna manera mitigar esos problemas pero en cambio desde los gobiernos locales lo que sí podemos hacer con esto es permitir a la gente la apropiación de espacios públicos que nos genera dignidad nos genera lugares donde podemos crear comunidad y aparte de eso un espacio público ocupado es un espacio menos para la delincuencia entonces creo que esto también le va a permitir le permite a la ciudadanía de manera muy clara evidenciar cómo una política pública de justicia social de recuperación de reivindicación de valores de justamente el poder incorporar varios factores progresistas dentro de dentro de esta esta temática que se puedan tratar de los gobiernos sociales desde los gobiernos desde los niveles de gobierno provinciales y cantonales si nos va a permitir darle otra cara a la ciudadanía y darle otra expectativa de lo que tendría que ser el gobierno nacional evidentemente hay que tener clarísimas las competencias y creo que también hay la la ponencia o la posición de varios de los alcaldes en especial de los de quienes son representan a las principales ciudades en el país en su momento si han puesto esos límites claros de entender desde dónde también la ciudadanía tiene que juzgarle al gobierno nacional y desde dónde viene la competencia de los gobiernos locales esto es algo muy importante para que justamente este ahogamiento esta esta situación en la que nos tratan de colocar camisas de fuerza desde los desde los gobiernos locales no termine repercutando y repercutiendo en la calidad de vida de los ciudadanos y siento que ahí como bien lo mencionaba pablo debemos ser absolutamente creativos debemos ser claros y ante la ausencia de política pública la planificación y ante la ausencia de y ante la improvisación que te demuestra el gobierno nacional hay que ser efectivos en el desarrollo y en la ejecución presupuestaria creo que esa es la mejor manera de demostrarle a las y los ciudadanos en un símil de lo que ya pasó justamente en los años 90 que la política así se puede hacer desde el territorio para más marcar una programática que nos permita levantar esto también hacia ya el sector y más bien que se ejemplifique de mejor manera en el ámbito nacional fundamental esto que mencionas adrián muchas gracias nos acercamos ya a la recta final del programa así que les pedimos que sean lo más breve posible en su última intervención para que todos puedan acceder a la palabra silvia quisiera preguntarte específicamente si las fuerzas sociales las organizaciones políticas están pensando hoy por hoy en fortalecer estos espacios alternativos desde los territorios o si sumará si su mirada está puesta exclusivamente en las elecciones nacionales del 2025 bueno yo creo que hay niveles de de debate de reflexión desde lo local por las circunstancias en que vivimos cada uno de nuestros territorios que a propósito somos diversos y esa diversidad o sea territorial en cuanto a potencialidades productivas en cuanto a capacidades inclusive financieras o sea en torno a su aporte al producto interno bruto yo quisiera entender lo cierto de de que esto es urgente el que vayamos comprendiendo que un plan nacional tiene que recoger esa diversidad territorial esa diversidad que se expresa de diferentes formas como cada uno de nuestros territorios aportamos al desarrollo nacional como cada uno de esos territorios somos carentes de servicios básicos por falta precisamente de los recursos y de la intervención del estado en su conjunto de una articulación y de una planificación por ejemplo como no entender o sea la necesidad de un proyecto nacional en el que se vea reflejado esas condiciones y esas particularidades de cada uno de nuestros territorios está aquí entiendo que Pablo es de loja y podemos dar cuenta por ejemplo lo que pasa en la realidad de ser territorios de frontera esta particularidad de esos territorios que entendemos cuando tuvimos la posibilidad de topar estos temas con la AME representábamos cerca de el 40 por ciento territorialmente de la población y cerca de dos o tres millones de ecuatorianos que vivimos en la situación de frontera y que vivimos una realidad directamente que afecta las condiciones de vida por lo tanto si es posible o si hay los argumentos si hay la necesidad de poner al debate un gran plan nacional en donde esté incluido nuestros propósitos nuestras nuestras aspiraciones pero necesariamente y digo yo lastimosamente lo que sí vemos es cómo inciden los grandes temas de debate nacional son los que absorben y van postergando estas particularidades territoriales a las que me refiero y obviamente se centra la mirada en el dos mil veinticinco y obviamente el gobierno nacional que tiene muy pocos muy pocos gobiernos que son plenamente identificados bajo su tienda política pero que ha tenido la facilidad de acoger por ejemplo a gobiernos locales que se identificaban o que eran expresión por ejemplo de creo del gobierno de lazo y hoy muchos de eso y otros que representan a las mismas fuerzas políticas y a los mismos intereses que agrupados obviamente dan debates y no precisamente al central que usted plantea te corto nada más perdón porque quisiera darle la palabra a los otros dos panelistas brevemente pablo en un minuto es posible pensar en un proyecto nacional como aquel que vio la luz a inicios de este siglo y fundamentalmente qué lugar ocupan los gobiernos locales en el mismo no sólo es posible es necesario quiero rescatar aquí para cerrar algo que decía silvia respecto a la planificación quizá mi postura hace unos instantes podía sonar pesimista respecto al poco espectro de de acción que pueden tener los gobiernos seccionales pero en la medida de lo posible se tiene que actuar y por qué digo que la planificación es urgente necesaria si ustedes recuerdan el plan nacional para el buen vivir dos mil nueve dos mil trece que fue el primero que tuvimos bajo la actual constitución tenía un nivel de detalle increíble inclusive decía por parroquias en cada territorio que productos agrícolas tenían que priorizarse para la producción y hablaba acerca de los tipos de organización que tenían que darse para poder lograr los mejores niveles de productividad y demás no hemos vuelto a tener un nivel de planificación así más bien hemos visto que la planificación ha ido desgastándose sobre todo en los últimos siete o ocho años en el ecuador y eso es terrible porque hemos estado navegando sin un norte fijo y naturalmente eso se ha visto reflejado en los desastrosos indicadores que materia social económica política nosotros hemos visto entonces es urgente sí que empecemos a pensar en un proyecto nacional que vuelva a planificar el país y esa planificación tiene que surgir desde las necesidades que hay en los territorios tiene que surgir desde las voces que pueden que pueden haber desde la frontera hasta en la capital de la república con el objetivo de que todas estas posturas y estas necesidades sean consideradas en un proyecto de país que nos permita recuperar todo el tiempo perdido y que nos permita volver a una senda de desarrollo y de dignidad para el pueblo ecuatoriano adrián cerramos contigo este programa es posible pensar en un proyecto nacional popular progresista como el de hace 15 años que se imaginó o no y qué lugar pueden y deben ocupar estos poderes locales de estos proyectos que en teoría están también en ciernes y materializándose un minuto cerramos contigo este programa rápidamente no no solamente también concuerdo no es no solamente que es posible sino que es necesario y para eso entender esas ventajas comparativas que tenemos los diferentes territorios que nos permitan amalgamar una propuesta nacional en la que podamos cubrir las necesidades y también las expectativas que tenemos los ecuatorianos para todos es claro que lo único que vemos hoy por hoy es desesperanza otra vez los indicadores lastimosamente de la expectativa que tienen los ecuatorianos y ecuatorianos sobre el futuro son absolutamente pesimistas y creo que esa es la contracara que tiene que darse la vuelta desde los gobiernos locales con planificación con trabajo y pensando en el bienestar de justamente nuestros habitantes varias ideas inquietudes y también posiciones que animan al menos a pensar y reflexionar sobre lo que ocurre en el país y la difícil situación agradecemos a todos nuestros invitados pablo adrián silvia por alimentar esta discusión y a todos quienes nos han seguido una semana más en frente radiosos los invitamos a seguirnos la próxima semana a las 18 horas una coproducción del foro de los comunes